Déjeme el partido, a mí. Nombré comités municipales de los cinco municipios. Eso se queda. Yo me quedo en el estatal y eso se queda. Hacemos las elecciones. Los primeros candidatos a regidor son de nosotros. Son los militantes del palito. Les queda, sí. No, pero les queda la propuesta nuestra. Y la segunda regiduría, usted le pone. Vamos a hablar de usted y yo. El grupo. Yo pongo la primera regiduría. Quedo de dirigente estatal. Y pongo a los dirigentes municipales. Todos los comités completos. Ustedes quedan como segundo regidor. Todos los cinco municipios. Yo quedo como el primero de la lista en la licitación. Y ustedes ponen al segundo de la lista. Nosotros al tercero. Ustedes al cuarto. También en los regidores. Todos los primeros, ustedes al segundo. ¿No? Tercero, cuarto, quinto, sexto. Y así. Y bajo notario, con notario público, en el 2016, en diciembre de 2016, renunciamos a los cargos. Anticipadamente bajo notario, en el acuerdo que hagamos. Y usted maneja el partido. Y lo maneja el partido. Y propone candidatos en el 2019. En el mismo escenario. Ustedes los primeros. Regidurías, diputaciones. Y nosotros los segundos. Ustedes los terceros. Nosotros los cuartos. Así. Y a la siguiente. Nos deja el partido nosotros. Y los dos. Los dos disfrutamos. Una elección y una. Una y una. Y usted sabrá. No queremos saber a quién pone a quién no. ¿Verdad? Nosotros. Igual ustedes. Y así nos vamos. Tenemos el partido ambos. Le ponemos ganas. Y salimos. Ahorita hay prerrogativas. Son poco. Como doscientos mil por mes. Que ese. Corresponde al treinta por ciento. En la elección del dos mil y seis. Entre más votos haya. Va a subir. Porque el treinta lo tenemos. Digamos doscientos mil. Los tenemos mensuales. Pero. Pasando la elección. Cada voto que tengamos. Es un dinero extra. Que nos dan. Entonces entre más votos haya. Más dinero. Que ustedes van a marcar. En la segunda. Y luego. Nosotros en la tercera. Y en la tercera. No intervienen en la primera. No intervienen. En la dirigencia. Primera. Y nosotros no intervenimos en la segunda. Que más o menos. Ramiro. Era como. Estaba planteado el escenario inicial. Ya habíamos dicho. Yo iba a ser el dirigente estatal. Usted dirigir el consejo. Luego. Pero no le dio consejo. Luego. No. Me pasó lo de Panchita. La tercera. Y la tercera. La tercera. La tercera. Y nadie. Está ahí. Espéreme. 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 Eso fue. Yo no había realizado el escenario. Por eso. Yo tampoco. Fue una. Fue una. Omisión. Pero de hecho. De hecho. Usted iba a dirigir el consejo. Dijera ahí en el papel o no dijera. Por eso le dije. No. No. Pero por eso. Por eso. Usted decía. No. Ramiro. Por eso yo le dije. Usted haga las listas de consejeros. Y usted las elaboró. Usted puso a quien quiso. No. A quien quiso. La verdad que. Por eso. Hubo momentos que teníamos que estarle rogando. Ya sabía. Ya sabía. No. No fue de que. Ay. Si los pongo. No. Ramiro. Ya sé eso. Pero yo le dije. Usted haga la lista. Porque usted va a ser. Va a dirigir el consejo. En eso hoy hemos quedado. Entonces va a ser lo mismo. Más o menos. Yo dirigente estatal fundador. Y a la primera regiduría. Que incluso. Debo decirle. Yo no pensé en la primera regiduría. En el inter empezaron a decir. Usted mismo. Creo que Miguel. Y otros. Y ahí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Sí. No. No hablamos de la regiduría. No. No. No hablamos de la diputación. De la diputación. No te hablamos de la regiduría. No te hablamos de la regiduría. Entonces. Ese es el. Ese es el. Sin ventajas. Firmamos. Con notario. Al cargo. En diciembre del 2016. Era lo que yo le decía al senador. Senador. Deje las cosas como están. Pasando la elección. Revisamos. Y tomamos decisiones. Es lo mismo. Y. 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 A ver. ¿Cómo va usted a justificar? ¿Cómo va usted a justificar? Ante. Los militaños. O ante. Quien llegue. O ante los que ya están. Sí. Un acuerdo. Incluso ante el notario. Entonces. La democracia. ¿Dónde qué? Van a decir. Ah, mire. ¿Qué tal verdad? O sea que hay que preguntarle al notario. No. No. Ya se cierra esto. Pues. Y. Ningún partido. Ningún partido. Puede hacer eso. ¿Nos pescan en esa? No. Van a hacer garras. Ah, mira. Ya están ocasionados. No, Ramiro. Ya es una empresa. No. Esto es un. No. Al grupo. Es que ahorita todo el mundo sabe que estamos divididos. Y nos han dicho. Hablen. A ver. Su propuesta está buena. Sí. Su propuesta está buena. Excelente. Sí. Nada más. ¿Quién primero y quién después? Que lo decida el consejo. No el exudio. Y el que tenga más. Consejeros. Ahí está. Ocupa. Juega la primera ronda. Lo firmamos ante el notario público. Y vámonos a hacer una campaña. Limpia. Sin descalificación. Sin nada. Según el mandato del consejo. En 15 días tenemos que nombrar el comité estatal electoral. Sí. Después usted tiene que convocar a la asamblea. Entonces nos queda un mes de campaña. Pero usted ya la trabajaron, Ramiro. Ya la amarraron. A ver. Aquí el asunto es lo que hay. Lo que no hay, no hay. Sí. Ahora le digo. Con su propuesta se me hace interesante. Se me hace interesante. Pongámonos a hacer campaña. Una campaña propositiva. Sí. Si no le echo flores al adversario, no lo descalifico, cuando menos. Que sería una campaña de respeto. Es lo menos que podemos pedir. Es lo menos que piden los partidos hacia afuera, que nadie lo respeta. Pero bueno. Se supone que nosotros tenemos que ser ejemplos hacia afuera. Entonces, yo le propongo a Sibnac. Vayámonos en campaña. Tenemos un mes. Sí. Todos formamos dos planillas. Y el que quede en primera posición, lo firmamos. Ya como grupo, como parte de una planilla. O sea, como parte de una persona. Al que yo le comente eso. Al que yo le comente va a decir, a ver, a ver. Entonces, no es un partido. Lo que pasa es que usted se manifestó ya por grupos. Ustedes así lo hicieron. Por eso. Vámonos en elección. Fueron a trabajar. No, no, no. El primero que hizo la campaña, sucia, por cierto, fue usted. Yo estaba ya metido en la saca. No me digas. No me, o sea, anduvo de comité en comité. Sí, pero antes usted negoció con el senador. Y nos metió en esa dinámica. No, no. Usted no, no. Usted no, no. No, profe. Nada más lo que usted dice. No, Ramiro. Claro que sí. Yo estuve presente. El licenciado ya tenía el escrito. No teníamos que ir a Tijuana. Usted nos metió allá. ¿Cuál es escrito? El contestante. Y tenía él, y tenía el otro. Pero yo no voy a discutir. Ahí está la propuesta. Por eso. Vámonos en elección. Anadísela si la quieran. No. Vámonos en elección. No va a elección. No, no voy a elección. Es de redazo. Imposición. Lo que usted quiera. Así como el PRI. Como le quiera decir. Así como el PRI. No. Es que usted... O sea, entonces no somos el partido que dijimos que iba a ser democrático. Usted ya amarró. Amarrar con quién. Pues amarró con quién. Estuvo trabajando aquí Zabala. Ustedes también. Todos estamos trabajando. Miro. ¿Sabe qué estamos haciendo? Todos estamos trabajando. Zabala vino de la nada. Estamos atendiendo las sesiones del Consejo General. Y usted haciendo guilla campaña. Y yo nunca me he expresado mal ante nadie de usted. Estamos trabajando. Y usted lo hizo. Y mira, ahí está. Sí, no, no. Sigan saliendo las notas. A ver, ¿dónde está? No, 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 no. Eso es el segundo. Échale, profe. No, pero dígame usted. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto de eso? ¿Esto no es cierto, profe? ¿De cuál? ¿Esto es una mentira? ¿Usted dice? No lo estoy viendo. Sí, díselo para ver. Para que no uno sabe ni cuál. ¿De tanto? ¿De la mirada? Sí, ¿cómo? ¿Qué me lo platicó? Órale, órale. ¿Cuándo? ¿Qué me dijo? Vaya y tome fotos. Es lo que le digo, profe. Pues lo único que le digo, sí, pues es cínico, son cínicos. Mira, Ramiro, Ramiro. O sea, son cínicos. No vamos a fotear. Ahí tengo fotos. Sí, sí tiene fotos. Claro que sí. Ramiro. Y todo lo que he hecho, no tengo de qué ver con cómo usarme. ¿Cuándo ha apoyado usted a los abuelitos? Ramiro. ¿Cuándo los ha apoyado? ¿Cuándo? Ay, sí, se están comiendo en el salón. Profe, profe. Mira, no vamos a discutir. A mí acúseme de lo que quieras. No, vamos a discutir. Igual me ha acusado el PRD y el PRI. No vamos a discutir, amigo. Mis adversarios políticos. Seguimos. Y siguen la misma. Ahí está la propuesta. Vámonos a elecciones. Si usted gana, lo apoyo. Así. Sin echarle mierda. No, no. Soy el primero en levantarle la mano. Gáneme. Sí. Vayamos a una elección. ¿Qué es lo que está proponiendo el Consejo? Así ya no como lo están juntos. ¿Qué más? Hay un mando que tenemos que seguir, un protocolo. Él hizo las listas de los delegados. Él regaló despensas, él regaló dinero. Luego los afiló al PRD. Luego ha hecho muchas cosas. Muchas despensas que dice usted que dio. Ni una pinche despensa. ¿Cómo no? Por cierto, ayer me acabo de enterar. Muchas despensas, Ramiro. Que el magisterio. Dos terrenos. El magisterio le puso. Dos terrenos. Se los gastó con Martita. Sí, Martita. Porque yo. Yo no. Se quedó su consuegra con ellos. Yo no. Y le dimos dinero a usted. ¿Cuáles dos terrenos? ¿Cuáles dos terrenos? Ok. Sí. Gracias a mi gestión. Ninguna gestión. Esto es un vividor, Ramiro. Sí. Esto es un vividor. Y usted es un mentiroso, un corrupto. Quiere que de dedazo. A ver, ¿quiere que yo lo dedie? No. Entonces. No, Ramiro. Entonces, ¿cómo está pidiendo? La propuesta es que, la propuesta es que si los dos hicimos el partido, no se lo roben. No, no, no fuimos los dos. Porque usted se lo quiere robar. A ver. Fuimos muchos. A ver, a los de Tijuana, porque en su momento, cuando hicieron a la asamblea, no lo retiraron. Espérenme, en la elección, Ramiro. En la elección, ¿sí? ¿Cuál elección? En esta que, que ficticia que hizo, ¿verdad? ¿Cuál ficticia? Se puso usted, puso a Jenny, puso a su hija, y acaba de llegarle a Guajaca. Y ganamos la elección. Y ganamos la elección. Ok. ¿Por qué no se paró? Ok, no hay condiciones. ¿Por qué no se paró? Porque ahí está la propuesta, ya llega, ¿no? Si es elección, sí. Órale. Si es cuchuco, no. Órale. Si es dedazo, como el que no. Si es, órale. El de quien quiera, que los dedean, me avisa y claro que sí. Le hago el favor. Es elección. Elección. No, no, no. No, pues no, quiere de dedazo. Y no sea grosero. No sea cabrón y grosero. ¿Quiere de dedazo, profe? No, no de dedazo. Es un acuerdo. No. No, no se agandalle. Hagamos un acuerdo. No se agandalle con el partido. Hagamos un acuerdo con todos. Con si quiere. Sí. Vayamos en una reunión y plantea. Si quiere. Sí, y si cuenta con el aval, yo me disciplino. ¿Vale? Con los consejeros. Si quiere lo hacemos. Órale, pues. ¿Cuándo? Si quiere. ¿Cuándo lo hacemos? Ahí madúrela. No, pues madura el dedazo, pues.